bueno chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo os voy a traer un nuevo vídeo en el que os voy a comentar los próximos jugadores que se pueden venir en gold de 23 sobre todo los japoneses los no jamoneses lo haré en otro vídeo en el que os enseñaré pues a dinamarca nigeria tal y entonces bueno os aviso ya de primeras que pueden venir spoilers que pueden venir spoilers en este vídeo y también pues que me ha ayudado mi colega mercku un puto crack que ha empezado a hacer youtube también ha empezado a subir vídeos en youtube entonces voy a poner su canal en la descripción que podéis echarle un vistazo echarle un vistazo de mi parte hacen ese favor y darle un poco de amor y luego también os voy a comentar bueno no sé si os acordáis de las cuentas esas que tenía y aquí tenéis lo de las cuentas frescas bueno que vienen con 1100 dreambols que son ofertas del aniversario es una cuenta 15 euros 339 y 560 y 60 vais al contacto de whatsapp hanzolín le habláis de mi parte le decís que vais de mi parte bueno pues así podéis conseguir para lanzar cosas y tal que para el aniversario viene bien así pues yo haré más sorteos que últimamente la verdad es que he perdido perdí la cuenta que tenía en el memú entonces a intentar hacer más sorteos entonces pues bueno he hablado con mercu y tal que os digo pues si podéis pasaros por su canal y vamos a hablar un poco de golden 23 va a haber spoilers así que si la gente que no se lo haya visto tal y no quiera saber y quiera que venga de sopetón y tal que no se lo vea que no se lo lea y tal y que espere dos vamos a empezar un poco como el de 23 como empieza golden 23 pues en sí subasa se va a jugar a la liga española del barça no que va a jugar a la juve a hoy el inter a que haya la sandoria y están todos los personajes que faltan menos eso entonces es como que mientras está pasando road to 2002 no que es como un poco pues eso hacia el mundial etc y están los otros jugadores jugando en clubes el golden 23 está pasando como en paralelo entonces por eso subasa y tan no están en golden 23 ha sido bastante raro que hayan sacado un subasa de cofre es verdad que es de cofre que sea golden 23 porque realmente subasa no jugó de 23 tampoco jugó a hugo a genzo al principio no juega pero luego acaba jugando y por eso ponen aquel de delantero y entonces pues ahí hay un poco que no sabemos si pueden sacar un subasa pueden no sacarlo tal porque es que ahora están sacando team skill de golden 23 tal y en sí subasa de golden 23 como tal no es juga tampoco y acá ya hoy tampoco entonces no sabemos lo sacaron a ver ya han sacado un subasa entonces pues puede que saquen también un huga puede que saquen en esto pero de primeras en sí no deberían de sacarlos de primeras así entonces este es el uno de los primeros teams con los que juegan este es el team que juega al principio el golden 23 y quienes están que en la portería y tomizuki de centrales y si se aquí lateral soda en la en la banda izquierda matsuyama de pivote furukawa y kazami son la futsal combi la futsal combi se deberían de venir la verdad para estos para los próximos banners que es que sinceramente como también han metido los 97 en medio parece que igual lo alargan un poco más tan no sabemos y nita con sorimachi arriba son uno de los personajes que están entonces pues bueno aquí podemos ver estos serían los jugadores que juegan uno del 11 inicial entonces podemos ver como aparte de los que ya han salido no han salido ya han salido y gawa que en si gawa aparece más adelante han salido que en de delantero han salido nita y ha salido misaki esos cuatro están que tiene pues misaki en seis de los pilares fundamentales y y por todos los demás que podrían salir no podría ser la futsal combi soda matuyama por ejemplo también sale la portada tal hay unos cuantos que salen la portada pues esos podrían salir y total esos están y en uno de los partidos podéis ver como en la formación del primer tiempo es la que sale arriba a la derecha esa es la que hemos las que os he enseñado antes cambian en mitad del partido la formación y por eso pues los jugadores se pueden venir en diversas posiciones y con diversos pues aspecto aspectos tácticos pero más defensivo más ofensivo tal porque por ejemplo al principio está jugando misugi de central y luego por ejemplo ahora lo cambian y están morisaki de portero izawa de central y si está aquí en la banda soda también de defensa masao y cazo los tachis están de pivotes en sí que en igual de mil y tres es como que pillan un poco más aspecto defensivo es como que pillan más de corte defensivo entonces los puede sacar más rollo mcd luego está matsuyama que lo ponen con misaki y misugi y esos forman la triple m hay en algunos partidos en los que juegan como que juegan en un triángulo que juegan misaki en plan de punta y matsuyama y misugi de pivotes y en este partido por ejemplo juegan de línea juegan los tres como mcas que también pues pueden salir adelante no es misugi y matsuyama sí que han sido más defensivo misaki siempre ha sido mca pero misugi y matsuyama siempre ha sido más rollo defensivos y también pues ahora juegan más más de aspecto ofensivo también entonces pueden que salgan de mcas puede ser cualquier cosa algo está en ken y nita pues es que que es el dúo wakado río que está bastante bien entonces pues bueno aquí nos enseña que nos pueden salir bastantes personajes en diversas posiciones por ejemplo los tachis tendrían que salir también son los que faltan matsuyama falta misugi falta faltaría soda faltaría izisaki los defensas la verdad que sólo ha salido igawa faltarían todos los demás y todo tal entonces me imagino que saldrán morisaki también saldrá porque sale la portada encima tiene muy buena pinta yo me atrevería a decir que será azul y la verdad es que pues eso hay bastantes variantes de personajes que encima juegan en muchas posiciones entonces está bastante bastante bien yo uno de los que más ganas tengo la verdad es de la triple m a misaki ya ha salido pero los otros dos también en este en este arco del manga o sea de la del captain su asa tienen muchísima importancia la triple m tiene muchísima importancia los defensas también y luego al final genzo aparece así que genzo también podría salir la verdad no tiene por qué ser un genzo de clubes puede ser un genzo de gol de 23 que también podría salir la verdad y luego os traigo otra alineación pues otra alineación es cuando wakaba ya si ya está cuando en fe ya vuelve y juegan urawe y urabe izawa de centrales mirar qué pedazo pareja de centrales con izaki en la banda soda de lateral izquierdo la triple m esta vez no juegan en línea sino juegan en triángulo misugi matsuyama de pivotes y misaki más mca la futsal combi detrás de wakashimazu y que delantero esto está bastante bien la verdad tiene muy buena pintanita se va al banco tal no sé qué y aparece urabe que también está jugando así que por eso por ejemplo tenemos más personajes y más alineaciones que podemos ver con distintas posiciones y este sería el team cuando higawa se incorpora al equipo tenemos a higawa izawa de centrales y si está aquí soda matsuyama misugi misaki furukawa kazami y wakashimazu en sí bueno y higawa ya sabíamos que se había metido en el equipo así que al final tenía que jugar porque es tremendo es buenísimo en el manga también es uno de los personajes que tiene más importancia y aquí también se puede ver pues eso que tienen bastantes variantes que tienen diferentes cosas porque por ejemplo antes está urabe ahora este gawa tal monisaki luego juega genzo si pues hay bastantes variantes y un montón de jugadores que juegan casi todos y tienen todos muy buena pinta y esos son en sí los de japón que deberían de salir porque como ya podéis ver no sale ni hyuga no sale ni su basa acá y no está y a hoy tampoco está son los que faltarían entonces pues la primera convocatoria que hacen es matsuyama es capitán luego pues ahí ponen que misugi misaki pues es de los que más realmente estos tres para mí son los que más importancia tienen en el arco de golden 23 sobre todo misaki misaki para mí es el personaje fundamental de golden 23 o sea es es una locura si os gusta misaki os tenéis que leer el arco de golden 23 porque yo me quedé flipando es el mejor el mejor es dios entonces pues está deportero ken que luego juega delantero luego tenemos a morisaki nakanishi también está luego tenemos a misugi soda yito isi zaki burabe kishida takasugi misaki matsuyama sano los tachis también tenemos a izawa que en sí aquí ponen le ponen como de pivote pero o sea de medio centro pues luego en sí juega de defensa los tachis puede jugar de todo es una pasada luego está yumikura también al principio luego estaría en la futsal combi y luego por arriba tenemos a nita a sorimachi a kisugi y taki pero en sí luego hay cambios y sabemos que hay cambios porque luego al final ken empieza a jugar delantero vuelve vuelve genzo aparece igawa que es buenísimo y entonces hay un montón de personajes que al final acaban jugando de una forma u otra está muy bien realmente porque pues por ejemplo estos son los que van a jugar contra dinamarca y contra nigeria que ellos traeré esos equipos más adelante para que los podamos ver y se puede ver que están que son buenos teams realmente es es un arco realmente el que está bastante interesante porque no es tanto subasa 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 sino se ven a todos los demás como pelean tal etc y por ejemplo pues son mis personajes secundarios como misaki misugi matsuyama o nita o que no todos esos pues todos tienen su importancia en las partes y mola bastante está bastante bien yo la verdad es que os recomiendo a todos leeroslo ya intenté traeros el manga pero no se puede y no sé si me van meterán un strike por esto no creo sinceramente pero bueno aquí podéis ver que realmente mola mucho son un montón de personajes que realmente tampoco son los principales no sé si se atacarán o sea es que yo sinceramente a ver bien habiendo visto que han sacado es verdad que el subasa pues puede ser tranquilamente pues eso de cofre normal y corriente pues yo que sé es que subasa no van a no sacarlo te sacan uno de cofre de regalo y ya está y luego todos los todos los demás pues los van sacando y puede que lo saquen eso de clubes no como el hiuga tal más adelante en un dream collection o en el dream fest o lo que sea entonces realmente pues bueno sacarán los otros las otras selecciones yo creo que la sacarán porque están bastante bien y aquí tendríamos pues eso los japos que deberían de ir saliendo yo creo que si van sacando de 4 en 4 es que se va a quedar muy sacan si sacan de 4 en 4 deberían de sacar pues sólo los importantes no son 23 pero no van a sacar al naka ni si no le van a sacar por ejemplo bueno es verdad que luego si meten a genzo pues están morisaki ken pero no le van a no le van a poner por ejemplo yo creo que hay un mi cura tampoco le van a sacar un un kisu y un taki tampoco los van a sacar joder si no no los han sacado ni de versión de secundaria en plan de gacha siendo personajes importantes no los van a sacar aquí que ni aparecen realmente entonces en sí hay muchos personajes que que faltan los tachis yo creo que van a salir fijo y zawa yo creo que también saldrá porque de central la verdad es que tiene bastante importancia y zawa de central tiene bastante importancia y hay un montón más que la futsal comi por ejemplo yo son uno de los que estoy esperando soga no os he puesto que habían salido los audios pero soga no está en el gol de 23 está más adelante en los juegos olímpicos cuando puedes meter a gente mayor porque es mayor y entonces aquí no sé si estaría realmente yo creo que no lo sacarán pero bueno ya han empezado con personajes nuevos que es lo que queríamos y gawa es una puta bestia en el juego y aquí también en en el manga está muy bien y la verdad es que os animo a todos a que lo leáis está muy muy bien así que lo dicho señores yo no sé qué qué ideas tendrán no sé no sabemos cómo lo van a ir sacando pero no tienen bastantes personajes por salir pues eso en sí su vas a tal y va no deberían de salir en principio aunque él ya han puesto un su casa pero es de cofre entonces no significa nada es como un poco de pues hacerle un homenaje y eso es lo que os quería decir señores espero que os haya servido el vídeo así pues hagáis una idea de todos los personajes que se pueden venir que van a venir muchísimos y el próximo vídeo pues eso lo haré de los no japoneses y comentando un poco los no japoneses y eso yo os animo a todos a leeros este arco porque a mí la verdad roto 2002 no me gustó mucho porque es muy eso eso vas a jugando en clubes y entonces japoneses no hay nada es prácticamente todo gente de fuera las leyendas que están sacando las del barça los del madrid pues esos jugadores y los ajustes o no pero como leyendas no salen eso xavi y tal etc y el arco de gol de mentires pues eso es un poco más de la selección tal y a mí me gusta más me gusta más me parece más bonito porque son los que suele seguir de siempre y los partidos están muy bien y eso señores os animo a todos a leerlos y muchas gracias por los vídeos y sabéis que es un placer y hasta la próxima augur